de Lady Gaga delante de un millón de personas en Roma. Actuó también con Paris Hilton. Es residente también de una de las grandes fiestas que llenan el escenario y que hacen vibrar. Ella es la que hace vibrar también en Supermarché de Ibiza, una residente maravillosa. Viene directamente de Brasil. Para ustedes, ella es... Ya lo saben, ¿verdad? Una grande... ¡Nalaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!